Bienvenidos, bienvenidos argentinos nuevamente a Noticias al Tuntún, un programa que pretende mantenerlos informados con diversión y divertirlos con información. Acá más cerca... ya tenía. Vamos ya mismo a las noticias breves. Él se llama Carlos. No, ahí está. Él se llama Carlos y se hizo millonario. No jugó al loto, no jugó al kini, pero puso un pelotero en la misma cuadra donde vive Maru Botana y sus 325 hijos. Impresionante estadística. Según un censo que se hizo en Vigan, Argentina ocupa el tercer puesto a la hora de preguntarnos qué país tiene la gente más burra a la hora de sumar y restar. Por ser puesto detrás de Polonia, Noruega, Perú, Chile y la India. Y queda aún mucha tela para cortar. Quedan temas de política, de actualidad, de... política. Pero ahora nos metemos en el fútbol. Deporte que nos apasiona con un periodista notable. Estoy hablando de Luis Alberto. ¿Cómo estás, Luis? Bien. Estoy bien. Y tengo acá. Acá está el sobre. Dirigente. Hay un dirigente, sí. Dirige. Club Rosarino. Acá. Tengo las pruebas. Un dirigente de un club Rosarino que hizo qué. ¿Eh? ¿Qué hizo? ¿Con qué pelotas se entrena? Tiene un taller clandestino con gente de otro país cosiendo pelotas. Acá lo tengo. Es una bomba. Y si me apuran, lo digo, ¿eh? Porque en Noticias del Tum Tum no nos achicamos y vamos de frente con la verdad. No como otros periodistas, otros noticieros. Luis Alberto, ahí tenés tu cámara. Ahí está. Este dirigente... ¿Dirigente? Rosarino, él, ¿eh? Nombre y apellido. Y apellido. Lo sé. Está acá adentro. Está acá adentro. Y no solo tengo eso. Porque este dirigente, que tiene el taller de pelotas clandestinas, también tiene una casa de quiniela que levanta ilegal. ¿Bien? Atentos. Chequeado. Levanta a quiniela en el barrio El Magnano. Bueno, esto está chequeado. Y ahí es... No, no. ¿No? Por eso... Esto no lo guardamos. Bien. No lo vamos a decir por ahora. Vamos a ver si la producción puede chequear. Y ahí más material. Tengo el video. Hay un video. Está el video. Si la producción lo puede pasar a esto. ¿Qué formato es? Atari. ¿No va? No, no va. Bueno, otro. Pero está. Lo importante es que el material está acá. El jugador figura del equipo. ¿Sabes lo que hace? ¿Qué hace? Tiene un taller, un desarmadero. Un desarmadero. Robo, auto y los desarma. No se puede reproducir el material, pero está la información. Y en algún momento vamos a decir el nombre o no. Si quieres lo... Sí, sí. ¿Lo tenés el nombre? No tengo prueba. No lo digamos, entonces. Te agradezco por lo que hiciste hoy. Si querés venir mañana con cosas más chequeadas. ¿Está bien? Sí, y mañana voy a traer... Porque hoy quise traer al invitado. Ah, bueno, bien. Hay un invitado que va a llegar. No, no va a venir. Es Batistuta, pero no me... Se lo llamó. Se rehusó a venir. No, no, no. ¿Hablaste? No, no. No, pero quería que venga. Pero como no se enteró, no va a venir. Sí, la idea. Bueno, si no tenés nada más para decir. Hoy no. Completísimo, creo yo. Pasó por todo. Está bien. Lo despedimos y nos vamos a un corte. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.